Adelante su postura sobre este movimiento. Postura sobre este movimiento, pues iniciamos la lucha esta porque a raíz de las liquidaciones que nos dieron en el 95 para acá, hasta el 98, que terminaron de liquidarnos, pues fue una lucha constante porque las liquidaciones nunca fueron al acorde a lo nuestro y de ahí hemos estado luchando, demandando, algunos compañeros ya se nos han ido por delante y nosotros esperamos una gran oportunidad como la que se acaba de presentar con nuestro presidente que acaba de decirnos el 25 de mayo que hay que solucionar los problemas de los ferrocarrileros y de ahí agarramos con más fuerza y la gente está despertando más a esto y pues tenemos la confianza, tenemos la confianza de que... Se va a solucionar, naturalmente, nuestro presidente, exactamente, eso fue lo que nos dijo, ya son muchísimos años de espera y yo creo que ya es justo, es justo ya que se nos dé.